Muy bien, vamos a meternos en información, y en este caso, misterio en un campo pampeano, misterio en un campo pampeano, donde ocurrió un hecho extraño, ¿no? Un hecho sumamente extraño, que tiene que ver justamente con la aparición de animales, vacunos, unos 30 animales, muertos en un campo, y algunos mutilados. Esto, bueno, nos cuenta en este caso Cristian Acuña, periodista de Infobuella, desde el oeste pampeano, respecto a una historia que tiene que ver con lo que ha ocurrido en un campo de la Pampa. Carlos Amaya es quien cuenta respecto a lo que encontró en el campo, él mismo personalmente relata esta historia de la que vamos a profundizar ya en minutos nada más. Escuchemos un rato el audio. Tu radio, el minuto Infobuella. Y ahora le vamos a contar uno de los títulos que hemos publicado en Infobuella, en una entrevista que tuvimos con Carlos Amaya, este productor que encontró en su campo un total de 30 vacunos muertos, entre los que había vacas mutiladas. Estamos hablando de Carlos Amaya, quien alquila desde hace unos 5 años el campo La Reconquista, en el lote 4, ubicado a unos 15 kilómetros de la Ruta 20, conocida como Ruta del Desierto, entre la Reforma y 25 de Mayo, en el departamento de Lima y Maguida. Allí se vivió una extraña situación a la que este productor no le encuentra respuestas. Entre el jueves y el viernes, Amaya juntó su hacienda para capar los terneros. El sábado, alrededor de las 7 de la tarde, una vez finalizado todo el trabajo de señalar y capar, soltó a sus animales en el campo. El domingo, en horas de la mañana, cuando se dirigió a una de sus aguadas, se encontró con un panorama desolador. La primera que encontramos, esa vaca, bueno, yo, como era una vaca grande ya, de unas cuantas apariciones, no le di mucha importancia. Así que, bueno, nos fuimos para el lado de la camioneta para seguir de viaje y miramos para el lado sur y se le veía blanquear la panza a otra vaca más. Así que le digo, mirá, ahí hay otra. Nos fuimos a ver esa y ya seguimos unos metros, otra encontramos y así, ¿viste? En ese lapso encontramos 10 o 11 vacas. O sea, entre ellas habían dos terneros. Y encontramos una ternerita que estaba parada, pero como, así como te dijera, como hipnotizada la ternera, movía solamente las orejitas y tiraba espuma por la boca nada más. Y bueno, donde íbamos volviendo, encontramos otra vaquillona echada, estaba, también estaba re jodida y esa la encontramos como que tenía un rocío arriba del lomo, ¿viste? Como que la habían rociado. Y bueno, seguimos buscando ahí y encontramos más, más vaca ahí con mi esposa y la familia esa que estaba conmigo. Ya quedamos sorprendidos porque ya era algo que no tiene explicación, ¿viste? Porque no, no, no. Estaba sorprendido, no sabía qué había pasado. Tantas, ya había encontrado 10, 11. Primero fueron 10 y mientras más seguía buscando a Maya, encontraba más alemanes muertos. ¿Qué? Cuando llegamos al lugar ahí, hicimos unos metros más adelante por la misma dirección que estaban las otras, encontramos 13, 13 vacas. En parte habían dos, había dos juntas, así, estaban amontonadas, así. No, no, ya ahí ya no sabía qué decir porque ya era por demás encontrar tanto animal cerca, ¿viste? Uno de otro. Habían dos juntas, habían, después había una parte, habían siete. El testimonio es de Carlos Amaya, este productor que sufrió la mortandad de unas 30 vacas en su campo. En dinero la pérdida asciende a 10 millones de pesos. Había muchas vaquillonas preñadas para parir en plena primavera. Carlos cuenta que el día lunes recibió en su campo a un médico veterinario, quien también quedó sorprendido por lo que había ocurrido. El lunes vino, salimos a mirar los animales y me descarta, ¿viste? Descarta que sea carbunco, mancha. En ese lapso ya habíamos encontrado esas vacas, 20 y pico. Bueno, recorrimos con él, sacó muestras de agua, se las llevó y todavía no me llegan los resultados al agua, pero yo descarto el tema del agua porque no, no, el agua no es. El día lunes seguí buscando y ya encontré unas vacas que le faltaba la parte de la carretilla, una ternera, aquí yo nací, le faltaba la parte de la carretilla y la lengua. Después caminé más cerca de donde estaba esa, unos metros más al norte, encontré otra igual, similar, faltaba la lengua, la carretilla y otra que habíamos encontrado con la nietita mía, también le faltaba la carretilla. Por último, desde el minuto Infogüella, le preguntamos a Carlos Amaya si él encuentra una respuesta a esto que le sucedió a su hacienda allí en su campo. Yo digo que esas vacas no pueden morirse todas juntas, no puede ser que se mueran todas juntas. Algo pasó, o sea, para mí las mutilaron a las vacas y las que no le sacaron eso, las mataron, o sea, como que le dieron un golpe de corriente, algo así, quedaron electrocutadas las vacas todas juntas, así, donde agarraban, las mataban. Es lo que yo pienso. ¿Por qué otra cosa? No, 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 no puedo descubrir. Hoy anduve de vuelta y encontré dos más, dos vacas juntas, muertas, dos vaquillonas, hembras, también, es todo, o sea, toda la mortandad son hembras, tres terneros machos nada más, después, todo hembra. Y ya hoy encontré dos que están muertas de ese día también, nada más que no las habíamos encontrado. Eso es lo que pasó acá. Muy bien, bueno, ahí está entonces la nota, en este caso de este productor, Carlos Amaya, que cuenta respecto, bueno, a este hecho misterioso. Recordemos, alquila desde hace cinco años el campo La Reconquista, el lote 4, ubicado a 15 kilómetros de la ruta 20, conocida como la ruta del desierto, entre La Reforma y 25 de mayo, en el departamento de Liguay, Mahuida, aquí en la provincia de La Pampa. Según lo que él cuenta, entonces, ha vivido una situación sumamente extraña. Vamos a estar ampliando, seguramente. Agradecemos a Cristiana Acuña el testimonio, en este caso, desde InfoHuella. La información.